Empate a 1 entre Real y Sporting y Lugo en el Molinón, Enrique Castroquini para comenzar el año. Vaya parada de Mariño, fogonazo de Señé, el arquero y capitán del Sporting salva a su equipo. Minutos más tarde, Roba Ricard este balón, se va por la izquierda, centro maravilloso y antes del descanso, Carrillo al fondo de las mallas. 0-1, acababa la primera mitad el Lugo, venciendo al Sporting de Gijón, séptimo tanto de Carrillo en la temporada, de nuevo mucho peligro. A balón parado, otra vez Mariño salva el remate de Señé, manteniendo a su equipo en el partido. Jugada clave porque instantes después, Fran Villalba avanza, avanza, la deja ahí, recibe a Aitor, cruza el balón y empata el partido en el 61 con su cuarto gol de la campaña. Excelente la conducción de Fran Villalba y muy buena la finalización de Aitor. Expulsado en el 64, Gerard Valentín, roja directa por esta entrada a Kravets. Pero el Lugo no se echó atrás, vivimos momentos con ocasiones en los dos lados, como esta de Pita, vuelve a detener Mariño. Al final, en el Molinón, empate a uno el Sporting, sigue sin ganar en casa, el Lugo suma su sexto partido, seguido sin perder.